El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico tiempo para esta tarde noche de lunes 5 de junio. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que es la llegada de nubosidad que viene desde el Pacífico, la generación ya en la zona intertropical de convergencia es cada vez un poco más intensa y va llegando esta nubosidad a la República Mexicana dándonos lugar a estos nublados en la península de Yucatán, en el sureste, en el sur, en el centro, en el noreste y norte de la República Mexicana con precipitaciones de muy fuertes e intensas en el sureste, así como en algunos puntos de la península de Yucatán. Quiero decir, precipitaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en el centro de ligera a moderada. Habrá alguna ocasional fuerte en lo que es Tamaulipas y el estado de San Luis Potosí, en el resto del norte de ligera a ocasionalmente moderada. Habrá desde luego ocasiones de recibir actividad eléctrica, caída de granizo y el viento en los estados del norte de hasta 80 kilómetros por hora, ocasionando algunas torbaneras. Para el día de mañana, martes 6 de junio, seguiremos observando nubosidad en la mayor parte de nuestro territorio, destacándose las precipitaciones en el sureste y la península de Yucatán con algo de actividad eléctrica, vientos en los estados del norte, torbaneras. Hay que recordar, 80 kilómetros es bastante veloz el viento en el norte, por eso las torbaneras para esta región. La temperatura, fíjese, la tercera onda de calor sigue intensa, por lo tanto, lo que es Baja California, Sonora, Sinaloa, lo que es Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, Oaxaca, el estado de Chiapas, así como en Tabasco, en Campeche y Yucatán, de 40 a 45 grados. No sé si se esperan las temperaturas, porque en el resto del país, temperaturas también muy, muy elevadas, pero estos estados que he indicado son los de temperaturas más, pero más elevadas. Para la Ciudad de México, martes 6 de junio, seguiremos esperando una mañana muy soleada, por la tarde media nublada, nublada, con precipitaciones de ligeras o moderadas, o sea, algunos chubascos. La temperatura mínima por la mañana de este martes, de 14 a 16, la máxima de 28 a 30, y rechas de viento, 40 kilómetros por hora, las rechas de viento aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.